Les presentamos las noticias de hoy viernes 10 de marzo. Un temblor de magnitud 5.9 grados sacude a Colombia. Un temblor de magnitud 5.9 sacudió esta madrugada de este viernes gran parte de Colombia, sin que hasta el momento las autoridades hayan informado de víctimas o daños materiales. México entregó a autoridades de Estados Unidos cuerpos de dos estadounidenses asesinados. Los cuerpos de dos estadounidenses secuestrados y asesinados en México fueron repatriados desde la ciudad fronteriza de Matamorros, Noroeste, informaron las autoridades mexicanas. Tras ser entregados a personal del consulado de Estados Unidos en Matamorros, los cadáveres fueron trasladados en dos carrozas fúnebres hasta el puente Ignacio Zaragoza de los dos veteranos, observó una colaboradora de la AFP. Autoridades capturan a un guatemalteco en Esquipulas y remiten a más de 200 extranjeros. La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de un hombre en Esquipulas, así como la asistencia a 202 extranjeros que fueron remitidos al Instituto Guatemalteco de Migración por no contar con un permiso migratorio. El capturado es identificado como Oscar de 24 años, quien era encargado y administrador de un hotel en Esquipulas, de acuerdo a las autoridades. Camión pierde el control y cae a un barranco en la carretera BAS que conduce hacia Atanasio Etzul. Cuerpos de Socorro informaron que un camión perdió el control y cayó al fondo de un barranco en el kilómetro 4 de la carretera BAS que conduce de Boca del Monte hacia la calzada Atanasio Etzul. Los paramédicos que llegaron al lugar atendieron y estabilizaron cinco personas. De acuerdo a las declaraciones, el piloto del camión, el problema surgió por una falla en el sistema de frenos. La policía de Alemania ha informado de varios muertos y heridos como consecuencia de un tiroteo en la ciudad de Hamburgo, ubicada en el norte del país. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé Love.